muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la comisión de constitución del senado ha aprobado este martes el proyecto de cuarto retiro anticipado del 10% de los fondos provisionales del sistema de las administradoras de fondos de pensiones afp el sistema de pensiones privado del país por parte de los ciudadanos una medida puesta en marcha en el marco de la crisis causada por la pandemia según ha detallado la cámara alta chilena a través de su cuenta en la red social twitter los senadores han aprobado la medida por tres votos a favor y una en contra ahora la iniciativa pasará a la sala del senado aunque no se ha detallado la fecha concreta la sesión ha comenzado con la intervención de la presidenta de la asociación de afp alejandra cox quien ha planteado su inquietud por el deterioro de los multifondos más conservadores en parte producto de los retiros que se han aprobado ya y ha perdido no aprobar la medida gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias